Si hay poco, poca gente. Se confían las personas, se tiran pensando que van a poder salir y realmente el agua pasa muy rápido. Sí, mayormente pasa rápido, la gente viene en la tarde a refrescarse, pero hay carteles que dicen prohibido bañarse. Hay carteles por todos lados. Exactamente, hay carteles por todos lados, no los respetan y ha pasado muchas veces. Mirá, Tano, Chicho te va a mostrar la fuerza con la que pasa el agua en este lugar. Este es el canal San Martín, de donde habrían sacado justamente a las personas, es lo que nos dicen los vecinos. Claro, es casi imposible poder salir de allí, Dante. Exacto, no, no, es imposible. Ustedes verán que es imposible que una persona se cae y no sale nunca más. Y más sabiendo que estas personas que lamentablemente perdieron la vida son del barrio La Gloria, por lo que leí en el parte también policial, Tano. Claro, la gente por allí que no conoce la zona, peor aún, ¿no? Claro, o sea, mayormente viene gente de todos los departamentos acá, porque es un lugar muy lindo, con mucha sombra, el Parque Chachingo, pero tiene eso, tiene ese exacto, como decís vos, que la gente no conoce y se mete. ¿Cuántos años hace que trabajas en el Parque Chachingo? Yo hace 14 años que trabajo acá y lo he visto muchas veces esto ya. Claro, muchas personas lamentablemente han perdido la vida por tirarse al canal. Exactamente, han perdido la vida por eso. Bueno, damos la recomendación de, obviamente, no refrescarse en este tipo de lugares, es para venir a pasar una tarde agradable en familia, pero no tirarse al agua. Exactamente, sí, se puede venir y disfrutar de la naturaleza, pero siempre tomando esa precaución de no meterse. De aquí, de este canal, que es el San Martín y el Belgrano, estamos cerca del Parque Chachingo. Estamos a casi dos kilómetros del Parque Chachingo.